Esta mi propia sombra de vista me perdió El cocinero va a enojar el cocinero, va a creer que usted piensa que no sabe preparar una ensalada Entonces usted que me recomienda que haga, por favor Pues sabemos lo que nos deba ¡Aquí va a creer que usted! A ver si te vas a creer que el timado te va a llevar a Barcelona ahora ¿Dónde te llevas? ¿Puedes decirnos? A Nueva York Un fuerte aplauso, hombre Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!